Time for the mission, get ready Memo, por favor, recordarme de que las escaleras son del lado de fuera, no del lado de... Aquí entre los árboles digo que pisa Que habilidad de manejar esa onda macho Vamos ahí Si Vamos, vamos, vamos Como que ya pasó gente aquí porque hay cajas abiertas macho Abiertitas Veo ahí Ah, yo les dije Ahí hay gente Maldito perro Me dejó ciego Un chai en un carro Llegó otra adentro Partiendo hay otro está escondido, solo esperando ¿está arriba? no, abajo mira que perrito hay otro, hay otro ya ¿dónde estás? era el que les dije que había marajado el del vehículo era ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde? ahí está 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 ¿vamos al helicóptero? sí, porque los dos están allá del lado esperamos que aterriza Kelly nos lo llevamos digo yo vamos ah malditos simón eran dos con maté a uno maté a uno y el otro me mató pero tenían chaleco nivel 3 se tiró el perro ah ah ya te mataron simón cuidado si jajajaja déjase para acá ahí ve y es amarillito el hijo de madre me mataron ahí están los dos Ustedes tienen las de ganar porque están en el punto Sí No, pero yo todavía bajé a uno De pleno lo curó ¿Dónde está? Bájate ahí, porque vienes de allá Bájate de ahí, bebé Bájate de ahí, bebé Ponete ahí atrás de la casa Ahí están aquellos dos, bebé Ahí está mi carita De ahí vienen, de ahí vienen Vamos, chavos Ustedes pueden ganar De arriba Tírales zombies, tírales zombies a esos hijos de madre Tírales zombies, tírales zombies a esos hijos de madre Tírales zombies, ya Ahí viene uno Se los tiraste Cuidado Cuidado No, debajo Cúrate, curate Cúrate, curate antes Cúrate, curate Sí, viene por acá Ya viene por acá Pero ya está ahí Josué, curate Josué Ahí viene Josué Ahí viene Josué Ahí está Que bueno Si me curaba, me iba a escuchar Sí, cabal Vamos al puerto No se puede, que no estamos explotando Jajajaja 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 Ayúdenme a un maje Pero lo sabe Que alguien más lo haga Que alguien más lo haga No, tú Vámosle, vámosle Ay, me dejaron Me dejaron ¿Qué pasó? Se cayó Rene Se cayó Rene Agarrate bien, vos Ya está Jajajaja Agarrate bien, vos Jajajaja Montañita, marrón ¿Dónde va? ¿Dónde está? Nos bajamos Viene corriendo Viene corriendo hacia nosotros O viene corriendo hacia nosotros Viene corriendo hacia nosotros Está debajo de la peña Aquí Lo vas a ir a matar Atrás, atrás, atrás Hay uno Viene corriendo hacia nosotros Hay otro ¿Cómo se metieron estos tan cerca? Mucha no los vi En el caso ha sido una perra Ahí viene uno, ahí viene uno Ah son zombies, ah ya lo vi, ya lo vi Está en la ventana Ahí ya lo marqué No llego carnal Ahí está todavía la ventana No, no ha salido el perro Ahí está todavía Cambiaron las zonas Bajo, puerto Vamos ya Ah ya salió su caja Yo le pedí un helicóptero Yo le pedí como tres Helicóptero Nos vamos en helicóptero, nos vamos volando Se pone, se pone, se viene zona ¿Ven qué? ¿Carrete bien? No Jejejeje 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 Chue un perro ¿Cuid make a pasaje? Se vaccin ¿Pensasaje más, no, no? Ahí hay un helicóptero abajo Pochá Ya le dejamos su lugar El helicóptero no querías más arriba Mejor caminando porque faltan pocos y el helicóptero nos pueden bajar Ah va, vamos pues Hijo de la gran esta onda no se abre Otra vez me metí mi guarranazo El helicóptero está ahí Yo desde arriba no puedo hacer mucho Tommy mira Me voy a tirar aquí para ver si no hay nadie cerca Y esos son de los de la verdad hijo aquel Ahí va que hay un helicóptero me echamos ¿De donde? El camino Si allá está del otro lado Ahí hay un desgraciadito Del otro lado Ahí ve Cuidado ahí Claro que tienen Franco No hay un desgraciadito ¿En Hawái? ¿En Hawái? ¿En Helicóptero? En remoto ¿Están los tiros? ¿En Helicóptero? ¿En Helicóptero? ¿En Helicóptero? ¿En Helicóptero? ¿En Helicóptero? El Revive Tree Yo le voy pegando unos 3 O sea él agachó Todos los bajaron al fin, pero también en el suelo muy bien. Una cajita va a caer ahí, por favor. Hay gente, ¿verdad? Están muertos. Oh, con la zona, la zona, la zona. No, me mataron. Me mataron. Espectador, espectador. Me mató esa chava, muchas veces le bajé bastante. Es que tiene nivel 3. Puta, pero no se muere vos, le dejé toda la tumba. Acá es, acá no. Josué, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí cayó otro, aquí cayó otro. Te lo voy a esperar de aquí, por favor. Hay que se maten esos solitos. Marqué, marqué donde están. Ahí está, eh. Ah, se murió. Ahí está. Escondido, la hija madre. Abajo. Hay una chava, vos, eh. Cuidado porque esa chava es cabrona. Cuidado. Cuidado con la chava porque es cabrona y está por ahí. Por ahí había uno. Por ahí había uno. Estaba un buen mandato. No, 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 no. No, 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 no. Escuchame que esa mija de piso empieza la pampa. ¿Cómo están, muchachos? Qué va a ser. Ciertos son los puertos. Ciertos son los puertos. No, 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 no. No, 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 no. Qué sube bien. Ahí está, ahí está. Ahí viene por el puente Ahí está, ahí está, salió por la piedra Donde mismo, donde mismo Solo aquí tienes que ir Otro 10, o sea que estamos mal Pegate otra Se la bajaron Ahí está, ahí está, ahí está Dejadlos ahí que el pan me está Oh, qué buena mierda Hay otro allá, hay otro allá Ahí se está arrastrando, mira Sí, va ¿Ya vienen 2B? No Ahí viene, 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 viene por la piedra Sí, va a ser, ya está detectado No, no viene, viene a la piedra Uy, uy, uy Uy, uy Mi, donde? El puente Mi, donde? El puente Bien, papá Bien Curate Curate No se me han fumado el dicho No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! La zona, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! Ahí abajo, la casa, ¿ya lo viste? La casa, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Pero no, que se ha ocurrido. Ahí viene, ahí, a la izquierda. No hombre, si es la última. Esa es la última, es una chica. Ahí va, ahí está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, variedad! Cuédate, cuédate, cuérate. Cuérete, cuérete. Cuérete y la baja. Cuérete, cuérete. Cuérete, cuérete, cuérete. Cuérete y vas a cambiar la chica. ¡Que Wednesday! ¡Qué buena esa! ¡Gracias!